Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí Cuando sin razón te quedes, podrás gozar en mí Solo por amor, siempre estaré ahí Seré tu azúcar, seré tu sal Seré tu luna, la más pura oscuridad Seré tu luna, nada en este mundo nos separará Siempre estaré ahí, cuando ya no puedas más Sé que no te vas a rendir